La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria refuerza las campañas para evitar la automedicación y respetar la prescripción médica. Estas se promueven en las farmacias del país con el fin de que los establecimientos cumplan con este y otros parámetros para luego de ser verificados recibir el sello de farmacia segura. La coordinadora zonal 4 de ARCSA, Lucía Vélez, enfatizó lo positivo que representa contar con esta certificación. Esta entrega de sello está estrechamente ligada a la campaña de La Receta se Respeta, que tiene como finalidad evitar que la ciudadanía se automedique y también el prevenir la resistencia antimicrobiana. En Santo Domingo se entregaron estos sellos a establecimientos que certifican el cumplimiento de todos los requerimientos, esto luego de los controles necesarios para comprobar que las farmacias no están desarrollando acciones que atenten contra la salud de los pacientes y que se respeten los parámetros establecidos. Dentro de los controles no solamente se verifica que no existan irregularidades en lo que está relacionado, por ejemplo, al cumplimiento de turnos, en el tema de plagas, en el tema también de condiciones higiénico-sanitarias que deben ser de óptima calidad, sino también en el tema de que no se vendan medicamentos sin la debida prescripción médica, que no se realicen tratamientos o se sugieran tratamientos dentro de lo que son los establecimientos farmacéuticos. De su parte, los propietarios de los establecimientos farmacéuticos que recibieron el sello en mención se comprometieron a continuar brindando un servicio de calidad para la población. Que todo se cumpla, ¿no? Para eso estamos acá y nosotros también poder colaborar con la salud. Este sello pues nos compromete y nos asegura de que continuaremos con los mejores sentimientos para Santo Domingo y sobre todo cumpliendo la ley. Este sello no solo representa una aprobación de su gestión para las farmacias que lo reciben, también significa mayor confianza para quienes acuden a los centros farmacéuticos a comprar la medicina que necesitan. Nos da mayor confianza a nosotros como usuarios, como clientes mismos. ARCSA también promueve otra campaña denominada La Receta se Respeta, la cual busca que los dependientes de las farmacias eviten alterar el número de tabletas o tiempo de consumo del medicamento, así como aconsejar medicación.